El poema de Víctor Hugo El poema de Víctor Hugo No me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo más sabio. He dejado de ser lo que a otros les agrada para convertirme en lo que a mí me agrada ser. He dejado de buscar la aceptación de los demás para aceptarme a mí mismo. He dejado tras de mí los espejos mentirosos que engañan sin piedad. No, no me estoy volviendo viejo, me estoy volviendo asertivo, selectivo de lugares, personas, costumbres e ideologías. He dejado ir apegos, dolores innecesarios, personas, almas, corazones. No es por amargura, es simplemente por salud. Dejé las noches de fiesta por insomnio de aprendizaje. Dejé de vivir historias y comencé a escribirlas. Hice a un lado los estereotipos impuestos. Dejé de usar maquillaje para ocultar mi herida. Ahora, llevo un libro que embellece mi mente. Cambié la copa de vino por tazas de café. Me olvidé de editar la vida y comencé a vivirla. No, no me estoy volviendo viejo. Llevo en el alma lozanía y en el corazón la inocencia de que en la diario se descubre. Llevo en las manos la ternura de un capullo que al abrirse expandirá su ala a otro sitio inalcanzable para aquellos que solo buscan la friudad de no material. Llevo en mi rostro la sonrisa que se escapa traviesa al observar la simplicidad de la naturaleza. Llevo en mis oídos el trinar de la ave alegrando mi andar. No, no me estoy volviendo viejo. Me estoy volviendo selectivo. Apostando mi tiempo a lo intangible. Reescribiendo el cuento que alguna vez me contaron. Redescubriendo mundo. Rescatando aquellos viejos libros que a medias páginas había olvidado. Me estoy volviendo más prudente. He dejado los arregatos que nada enseña. Estoy aprendiendo a hablar de cosas trascendentes. Estoy aprendiendo a cultivar conocimientos. Estoy sembrando ideales. Y forzando mi destino. No, no me estoy volviendo viejo por dormir temprano los sábados. Es que también los domingos hay que despertar temprano. Disfrutar el café sin prisa y leer con calma un poemario. No es por rejer por lo que se camina lento. Es para observar la torpeza de los que a prisa andan y tropiezan con el descontento. No es por rejer por lo que a veces se guarda silencio. Es simplemente porque no a toda palabra hay que hacerle eco. No, no me estoy poniendo viejo. Estoy comenzando a oír lo que realmente me interesa. Gracias. Aplausos.